hola amigos como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo acá en el canal de guanaco y en esta ocasión pues me encuentro con una pareja de tu nombre carlos más que don carlos vásquez y ella si la conozco ahora se llama lupe o guadalupe verdad nosotros a la guadalupe le decimos lupe verdad ellos están pasando momentos duros momentos difíciles en estos momentos señores ya tiene cuánto tiempo de estar pasando lo que están pasando ya les vamos a comentar qué es lo que están pasando pero quiero que me digan cuánto tiempo prácticamente un mes un mes bien bueno para medio ir entendiendo señores de que se trata lo que ellos tienen es que ellos tienen un mes de estar durmiendo en la calle un mes de estar durmiendo ya sea en la acera oa veces en la en la pura calle no sé si tienen ropa ni nada o sea a veces no no comen señores a veces no tienen para comida ni nada donde ellos vivían los los sacaron verdad que pasó ahí donde donde usted vivía nosotros teníamos una casa pero mi mamá falleció mi hermano se hizo dueño de la casa me quitó la casa me dijo que si no me salía pues me iba a mandar a sacar con la policía o con un abogado porque él trabaja con el gobierno ellos tienen su abogado él me dijo que si yo no me salía pues íbamos ir presos los dos entonces yo lo que hice pues salirme hoy dormimos en la calle hay gente que nos regala ropita verdad pero no es mucha hay veces que comemos y veces que no comemos yo pues ahorita estoy enfermo tengo una enfermedad incurable para que es yo padezco de la vesícula tengo infección en la vesícula me dijo el doctor pues que eso era peligroso porque se me podía reventar se me podía cristalizar la sangre eso fue lo que él me dijo entonces yo ahorita no puedo trabajar no puede hacer cosas pesadas porque él me dijo que tuviera dieta entonces yo ahorita andamos en la calle no tenemos ayuda de nadie no tengo familia y pues necesitamos pues que si algún buen corazón verano pueda ayudar que dios lo ha bendecido en grande la o sea la familia que tenía este techo mi hermano son medios hermanos pero no son hermanos completos sólo somos hermanos de mamá pero ya siempre me han visto de menos y pues éste me quitó la casa verdad sin portales tirarme a la calle como una basura de que de que trabajamos antes mi hermano cuando no estabas ni enfermo porque yo te conocí o sea cuando no estabas ni enfermo que no tenías problemas que tenías tu casa donde vivir y que que de que te mantenía o como mantenía a tu familia yo trabajaba de cobrador en los microbuses pero como ya por la enfermedad que yo tengo ya no pude trabajar porque porque hay veces que me agarran dolores fuertes y peligrosos voy a yo quede en la calle en cambio teniendo a mi pareja aquí a la parte ya sabe lo que puede hacer cuando me agarran los dolores tremendo mi hermano en qué lugares exactamente porque estamos aquí en la colonia donde yo vivo señores yo los he visto que se ponen aquí por la casa comunal he visto que se ponen ahí por la esquina ahí pues un señor de una champita pero como la directiva de aquí de la colonia ya no nos quieren allí porque nos han dicho que la champa pues no es para vivir sino que el señor del dueño de y medio unos días y ahorita no tenemos para donde agarrar porque el señor ya me pidió la champa porque ya la vendió y van a poner otro negocio van a poner otro negocio o sea mi hermano así literalmente viviendo en la calle prácticamente andamos en la calle durmiendo pues donde los agarra la noche allí nos quedamos a dormir ya sea en la serie como está lloviendo desde que nos vamos a ver debajo de una champita por ahí para que no para no mojarse en vez que aguantamos frío verá porque no tenemos ni cobijas no tiene ni cobijas no no tenemos nada ahorita no tenemos nada o sea mi hermano de estar cómodo por decirte así o humildemente pobre humildemente va pero en un techo y de la nada perderlo mi hermano o ya te lo había anticipado antes con tiempo tu medio hermano o así fue de la nada o sea yo fue de imprevisto de un día para otro pues me dijo que me saliera pues yo le dije que no tenía para donde irme y él me dijo pues a mí no me importa mejor ya vendí la casa y no sé para dónde vas a agarrar y eso fue rapidito del día a la noche él no me avisó anticipadamente no que del día a la noche fue eso increíble señores la verdad que yo tengo ya tiempo pues de conocerlos y él ha sido cobrador de acá de la ruta 140 que viene para acá a la colonia a guadalupe también la conozco verdad es algo difícil a veces uno se siente incapaz 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 señores de poder ayudar de verdad porque como les digo yo a ellos también o sea uno todos pasamos necesidades en nuestra vida y todo pero yo creo que estar con tu familia mi hermano y que te saquen a la calle yo no me lo imagino la verdad que que es algo tremendo ella no no se puede o sea yo les preguntaba la vez pasada por qué no se iban a la casa del papá verdad es que ellos no nos apoyan ella la apoyan a sólo a ella pero conmigo le dijeron que no entonces yo pues yo le dije a ella yo hablé con ella y le dije sí pues yo ahorita no tengo nada que ofrecerte andamos en la calle durmiendo si querés andarte para tu papá y es lo que me dijo que no que ella pues por mí por mí pues va a andar conmigo durmiendo donde caiga la noche no se quiso ir o sea ella ha aceptado mi hermano el mismo amor señores que guadalupe le tiene a él ha aceptado andar en la calle o sea ella sólo a ella la recibe el papá sólo a ella a él no verdad sólo a ella que difícil señores porque o sea son casos bastante bastante duros y bueno con ropa creo que si tengo un par de camisas ahí blusas tal vez para ella o blúmeres tal vez para ella que le pueden quedar con eso sí creo que te puedo echar la mano yo verdad en lo personal porque hubo un suscriptor verdad la familia escalante que que han mandado ropita y yo así la voy entregando de poquito en poquito a la gente así como ustedes que veo que que más lo necesitan señores ahí donde donde veo la necesidad y yo le entrego a veces hago vídeos y a veces no de la entrega pues sí porque yo siento que también no toda la vida se puede andar grabando señores las cosas que uno hace y hay otras que sí hay otras que no verdad así sencillo es algo difícil yo le digo una cosa sólo las personas que sufren eso que están pasando ellos en su momento yo sí los he visto en reiteradas ocasiones más el día del baile que un gran baile que vino david la loba y bueno de día hubo dinero los bailarines yo los vi que ellos estaban ahí cerquita señores a la vuelta donde ya estaban así literalmente en la calle sentados en la calle no es la acera sino que en la calle porque hay una champa me imagino que por ahí les daban de dormir si nosotros vivíamos en la champita pero como ahí hay un montón de zancudo y peligroso también una culebra porque como no hay ni lugar en todo lo que nosotros lo hacíamos no salíamos a la calle y pues hay veces que ahí nos costábamos a dormir es es algo difícil señores no tienen dónde vivir no tienen dónde vivir no puede trabajar el hombre la mucha también no puede crecer un trabajo o trabaja ella no ahorita no tiene trabajo ella no y anda fregadita del pie también estaba viendo que está fregadita del pie si se hace le dobló el pie y se le dice le ha hinchado verá el hinchado no puede poner bien el pie y me la han sobado pero igual sigue lo mismo y sigue lo mismo pues como pueden ver para el pie lo anda hinchado ya la sobaron pero se le ha hinchado más el pie que no puede poner bien el pie porque lo tiene hinchado la tiene inflamado la ayuda que tu nombre me diste carlos más don carlos la ayuda que don carlos y guadalupe quisieran pues que alguien le aportará más que todo es con víveres con víveres cositas de comer señores no tenían cocina ustedes o algo absolutamente nada ahorita no sea nosotros teníamos cama nosotros teníamos ropa pero mi hermano me la sacó la gente se la llevó no supimos el día que ya lo sacó ahorita no tenemos ni no tenemos cama no tenemos cocina no tenemos nada 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 que tremendo o sea de veras señores uno se pone en los zapatos como le digo hay que ponerse a veces en los zapatos de la gente dice el dicho que para todos al hombre el sol ese es el dicho que para todos al hombre el sol y para estas personas cuando para estas personas que viven en la calle señor para estas personas que aguantan hambre frío lluvia desprecio de la gente a veces ya están despreciados mi hermano aquí por andar en la calle o que de repente llegué y diga trágaleme un platito de comida hay veces que pues hay bastante gente que lo mira de menos a uno lo que hacen es hablar de uno que porque vive uno en esa champa nosotros vivíamos bien allí pero la gente de aquí mismo nos pusieron el dedo con la directiva y pues les dijeron que porque nosotros vivíamos en esa champa llegaron los directivos de la colonia y pues lo dijeron que ya no los querían ver allí y hasta ahorita no tenemos ni parón de agarrar más que con el invierno verdad hay veces que nosotros buscamos un lugarcito donde dormimos no no los mojemos verdad por el invierno qué difícil la verdad que es algo difícil yo le decía a ellos que ya que hemos ayudado pues bueno más que toda la gente del canal ha ayudado a personas a construir alguna champita alguna casita pero ya había un terreno de por medio y aquí el problema es que no hay ni terreno hay un lugar donde poder hacer una champa señores eso es lo difícil pues lo difícil de acá a menos que la pudiera hacer ahí por el barranco mi hermano tal vez no te dicen nada ya por el barranco ahí por por la parte del 16 17 para bajito pues fíjate que yo ya hablé con los directivos pero o sea dicen que en las zonas verdes no dan espacio que cae el barranco mi hermano sí pero me dijeron que no se podía yo estoy de acuerdo que te digan algo acaba en la parte adentro de la colonia pero abajo que imagínate la gente ha sembrado milpas y no es de nadie o sea ahí no es de nadie pues ahí sólo la gente llega siembra sus mil pitas cuando quiere sembrar y fin del cuento yo digo que ahí quizás se podría ser una champita pues por lo menos para que vivan los dos ahí como te digo ya hablé con la directiva y me dijo que no se podía en la zona verde que mejor mejor me rebuscar alquilar una casa pero nosotros ahorita no tenemos trabajo no tenemos dinero en dinero para alquilar una casa y pero cree que se encuentra en alguna casa en alquiler aquí hay bastante pero algo carita si hay bastante porque nosotros fuimos a ver y cuartos no cuartos no sólo casas hay o hay o la mayoría pues las venden ya no las quieren alquilar es tremendo señores la la etapa de vida que ellos están están pasando es algo difícil como les digo yo sí tengo ratito de conocerlo me da onda y con el respeto que la familia de lupe se merece yo conozco el papá de lupe y yo lo veo una buena persona el don lo veo una buena persona solo le quisiera decir que sí sí puede pues darle chancecito mientras o sea para que manden más en esta época de lluvia señores que empiezan las tormentas buenas que le den chancecito ahí a la orilla el chucho que le dé por lo menos a él porque está bien va yo acepto también que quiera ayudar solo a su hija va pero si la hija ama a este hombre y que se le puede hacer ya uno como padre creo que nada más nos toca aceptar y lo que venga pues ella también es madre de familia señores de madre de familia bueno es bien bien complicado bien complicado si está dura la vida ahorita porque digo verdad el papá de ella es por gusto él ya sabe que nosotros vamos a dormir en la calle pero él él dice que no que no nos apoya solo a ella se ha cerrado se ha cerrado por completo y dice que no y que no porque no te quiere a vos hermano fíjate que ese es lo que no sé fíjate que nosotros íbamos antes de la iglesia cristiana y ellos eran católicos con el papá pero supuestamente por ahí viene ver el motivo porque él se enojado porque la vez pasada fue nosotros le fuimos a buscar a pedir ayuda pues nos dijo que que mejor a los hermanos le pidiéramos ayuda que por eso nos habíamos hecho cristianos ya entonces a ellos piden ayuda a mí no me pidan ayuda más yo no me dijo a la lupe si a mí no me lo ha dicho enfrente no que a ella le ha dicho venite para acá pero vos sola a ella sola si la acepta lupe y usted porque decidió lupe quedarse acá con carlos porque yo lo amo yo lo quiero a él pero no me quiero separarme de él cuánto tiempo ya estar juntos ya llevamos siete años siete años siete años qué tremendo ahí le digo yo señores ya depende del corazón de las personas depende que dios toque los corazones de hermano yo como le dije a él yo no no puedo hacer absolutamente nada si yo tuviera en estos momentos y hubiera como le ayudara pero es mentira o sea sería mentir te o darte falsas esperanzas con que ni yo mi hermano yo te digo que ni yo tengo donde vivir si vivo ahí pues estoy derrimado también pero qué complicada es la vida qué complicada es la vida por eso es que no entiendo a muchas personas como critican a veces a las personas que andan indigentes en la calle que los venden menos no saben por lo que han pasado no saben lo que han vivido por qué motivos andan en la calle señor por qué motivos ahí está la historia de carlos ahí está la historia de guadalupe también personas que están sufriendo en esta vida personas que han venido al mundo a pasarla bien pues por decir así el rato que nos toca vivir pero nunca nos imaginamos que también venimos a sufrir estar aguantando hambre señores también se puede dar problemas de gastritis etcétera 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 lupe yo no sé si padece de algo cuántos años tengo 47 años y lupe 33 33 años y 47 imagínense hasta dónde llegue el amor a veces de quedarse señores en la calle por no dejar a su pareja prefiere andar aguantando hambre también con él como dice el dicho va o todos en la cama o todos en el suelo si tu papá lupe aceptará que carlos se fuera para tu casa vos si te fuera para él no ya no te fuera con él no porque prácticamente él dice que ahí no hay espacio una parte si tiene razón porque yo entraba allí verdad y pues ahí no hay espacio ese es una y la otra pues por el motivo que te cuento que nosotros yo la metí de a la religión por ese motivo también no nos quiere o sea por pertenecer a otra religión ya hubo conflicto ahí desde ahí empezó todo mal mi hermano desde que yo la metí la religión yo les caí mal desde ese momento yo les caí mal porque como ella iba la iglesia católica entonces desde el momento que la metí la iglesia cristiana desde y entonces vino todo el problema que yo les caí mal y qué pasó los los hermanos en cristo como le llaman o los cristianos te han apoyado en algo hasta ahorita no porque a la iglesia donde nosotros íbamos los que nos dijeron los pastores que ellos no podían porque vivían por fe no no nos podían ayudar con fe llenan ellos dicen y así me dijeron nosotros por fe vivimos huelule imagínense señor que quizás las últimas personas que podían tener alguna esperanza de que les echaran alguna ayudita le salen diciendo que por fe dice el dicho que la fe la fe mueve montañas pero cómo va a mandar como que le diga a mi hijo anda andate para la calle y vemos cómo vivís y cómo voy a vivir por fe va a vivir qué tremendo yo los invito a toda esa linda gente del canal a toda esa linda gente del canal que me diga que se puede hacer con ellos que se puede hacer sigamos este caso sigamos este caso de carlos y de guadalupe personas que no están pidiendo nada más que un lugar donde vivir o por lo menos dicen ellos víveres pero le digo yo dónde va a cocinar los víveres donde cocina frijoles donde cocina arroz si no tienen es difícil lo que sí te voy a decir que dios es grande hermano y dios toca corazones si dios es grande así es sencillo aquí se le ha ido a niña angelita hasta chalchuapa a don mario cantinfla mi padre no te choca la vieja tostada yo no te estoy asegurando que te van a ayudar pero te voy a decir una cosa dios es grande mi hermano y si vos tenés la fe primeramente en dios que él te va a ayudar en algo pedile mi hermano de corazón pedile de corazón él es grande ya voy a ver yo qué hago qué puedo hacer no lo sé dios me va a poner algo en la cabeza para ver qué se puede con ellos voy a seguir este caso señores no me voy a quedar aquí estancado con ellos es algo difícil duro me pongo en los zapatos de ellos la verdad hola y si usted se quedó hasta el final déjenos un comentario un like que nos puede servir vea los comerciales vea el video completo para que si yo pueda generar ingresos y yo pueda ayudarle a alguien aunque sea con poquito con un granito de arena con un granito de arena que se le pueda ayudar a estas personas hay veces que la gente te critica porque uno anda en la calle pero no saben pues lo que uno el problema que uno pasa porque la gente para regalarte un plato de comida no es buena pero para criticarte porque nosotros hemos sido criticados de aquí hemos sido criticados y pues la gente no sabe los problemas que uno tiene la gente no sabe las dificultades que le ha pasado a uno solo uno sabe primeramente Dios sabe y nosotros verdad las dificultades que uno pasa hay veces que no comemos y hay gente que si comprende y tiene buen corazón porque allá arriba nos han regalado comida no voy a decir que no pero no todos los días porque no es obligación pero si hay gente buena todavía aquí en la colonia que nos ha regalado comida Dios ha tocado el corazón de ellos y nos han dicho miren aquí está este plato de comida para que coman que Dios bendiga también a esa gente de buen corazón que ha hecho soportes como él dice no es obligación nace nace Dios los bendiga a todos feliz día para todos y bendiciones verdad hoy mañana y siempre nos vemos hasta un nuevo video acá en el canal de Guanaco Chí